¿Por qué te parece que los que estudian Derecho se anotan? Creo que en un principio sí deben tener una ideología particular en la que buscan defender algo que les agrada, pero sí, también están los intereses particulares y económicos. Sin duda hay materias más complejas y más largas que otras y yo diría que son las que forman a veces la columna vertebral de la carrera, que son todas las materias de Derecho privado, Derecho de daño. Yo creo que igualmente todas las materias son importantes porque todas aportan cosas distintas. Yo cuando estudiaba, esto es una experiencia personal, nosotros teníamos una materia, bueno, se llamaba Sociología en esa época y nosotros la veíamos como una materia secundaria y sin embargo uno después dice, realmente uno termina pensando en esa materia y en ese profesor infinidad de veces porque uno la veía casi como una materia de Derecho. Pero sin duda yo diría que todo el Derecho privado y buena parte de lo que es Derecho público como administrativo, constitucional, concursal, son las más largas, las más complejas y seguramente las que al estudiante le implican mayor esfuerzo y mayor dificultad. Básicamente cuando uno elige una carrera como esta, cuando uno realmente tiene vocación, la personalidad de Casi Selección se caracteriza por rechazar las situaciones de injusticia y tener una personalidad activa para intentar obviamente disminuir las cuestiones que le generan esa sensación. Entonces si uno tiene la aspiración de buscar que las cosas de la vida diaria se resuelvan lo más justamente posible. Es una carrera bastante exigente, cada cuatrimestre tiene por ahí su materia complicada, pero no es nada imposible, siempre por ahí requiere un poco más de horas de estudio que otras carreras, pero la verdad que cuando a uno le gusta y cuando a uno encuentra el interés en la carrera, la verdad que eso se supera y termina siendo llevadero. Puntualmente cuando uno habla con la gente, con los particulares que están tras los expedientes, cuando se tratan amparos por cuestiones de salud, por cuestiones ambientales, incluso ahora, cuesta muchísimo decir, bueno, esto lo dejo acá y tolerar que la situación siga, digamos, hasta tanto uno encuentre la solución, lo que más se adecue para homogenizar los intereses de las partes, conciliarlos. Siempre es difícil aconsejar a alguien, de hecho yo ni siquiera quise hacerlo con mi hija, que una ya está más grande y está por recibirse, que no ha estudiado Derecho, ha elegido otra cosa, porque primero yo creo que todos tenemos que estudiar lo que por lo menos pensamos que nos gusta. La idea de pensar en una carrera por la salida laboral que vamos a tener es muy complicada, porque uno puede ser muy exitoso con cualquier carrera y le puede ir más o menos o le puede ir mal con cualquier carrera. Bueno, una vez que uno termina la carrera, como el conocimiento nunca se frena, hay muchísimos proyectos de reformas legislativas en boga, uno debe seguir perfeccionándose. Y para eso hoy en día el Departamento de Derecho, a pesar de ser un departamento de los más jóvenes de la universidad, tiene una amplia oferta de carreras de posgrado, la especialización en Derecho Penal, que lleva muchos años, la maestría en Derecho, las nuevas especializaciones en Derecho de Familia, Nines y Adolescencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!